El 13 de mayo, hace un mes exactamente, ingresó a Paraguay con 18 personas a bordo de ese avión, 5 de ellos iraníes, incluso el mismo iraní que está por estas dos horas siendo investigado para ver si pertenece o no a la Guardia Revolucionaria de Irán, también estaba a bordo de ese avión que llegó el 13 de mayo desde Venezuela, llegó a Paraguay, aterrizó en el aeropuerto a 13 kilómetros de Ciudad del Este, en Ciudad del Este lo que hizo fue cargar 7.000 paquetes de cigarrillos de la empresa tabacalera del Este con los venezolanos y con los iraníes, ahí está viendo en imágenes algunos de los pasaportes de Venezuela y de los ciudadanos iraníes, los ciudadanos iraníes, al menos cuatro de ellos son los mismos que están ahora retenidos en la Argentina, sobre todo en el que se sospecha que venía que es la Guardia Revolucionaria de Irán, y de ahí cargaron durante dos días los paquetes de cigarrillos y los llevaron a Aruba. La pregunta que se está haciendo a las autoridades paraguayas es, en concreto, digamos, por qué un avión volado por venezolanos, Corina Nieves, llevaba desde Paraguay cigarrillos hacia Aruba, y este mismo avión es el que ahora está en Ezeiza y también, digamos, para que quede claro el circuito del vuelo, esto fue el 13 de mayo, las imágenes que estamos viendo y lo que estamos contando. Después, lo que sucedió fue que el 8 de junio aterrizó en el aeropuerto de Córdoba, el 6, perdón, producto de la niebla, después fue Ezeiza, quiso volar a Uruguay para cargar combustible, le cerraron el espacio aéreo, quiso ir a Paraguay, donde ya había estado el mes anterior, y le dijeron que no, y terminó en la Argentina con todo el desenlace que estamos contando durante la mañana de TN de hoy. Qué derrotero ecléctico, ¿no?, el de este avión. A ver si esta información está confirmada o no, que traía autopartes para la Argentina. ¿Alguien en la Argentina reclamó esas autopartes? ¿Es real todo eso? ¿Se sabe? Mirá, ese dato todavía no está confirmado, por lo menos nosotros no lo tenemos. Sí, esto que te estoy mencionando ahora, del derrotero de mayo a junio, y que pasó por Uruguay el 13 de mayo, y que quiso volver a ir para cargar combustible, y la autoridad, la DINAC, que es la autoridad aérea de Paraguay, le denegó el permiso que ya sí le había dado previamente, y que, según nos dice una fuente de la justicia de Paraguay, desde Estados Unidos, le avisaron que era un avión sospechoso y que por eso le cerraron el espacio aéreo, más allá de que ya estaba todo el escándalo aquí en la Argentina. Rodri, y entre este vuelo para llevar cigarrillos en mayo, de Paraguay a Aruba, ¿este avión se mantuvo siempre en continente americano? Porque cuando se habló de las rutas este fin de semana, ¿hablaban de rutas en Asia? Bueno, hasta ahora la información que tenemos nosotros es esta, digamos. Es solo esta. Por eso el avión es contratado por una de los llegarrillos, son llevados a Aruba, pero la factura está hecha a nombre de una empresa de los Estados Unidos, y el que chartea el avión, es decir, aparece como una especie de carrera, que el que, digamos, contrata el avión, es un ciudadano, el nombre es un hombre saundiense, es Mike Servi, o sea que es bastante misterioso cómo se da, por lo menos, la mezcla de nacionalidades, ¿no? Cuando vos contás que este avión, la semana pasada, salió de Buenos Aires e intentó entrar a Uruguay para cargar nafta y que Uruguay le bloquea el espacio aéreo, ¿por qué no cargó nafta en la Argentina? ¿Eso se sabe? Bueno, porque ahí ya estaba, me parece que ya estaba la cuestión en discusión, lo que pasa es que no se había hecho público respecto de si había que cargarle o no combustible a este avión, digamos. Después de que pasa lo de Uruguay, intentan ir a Paraguay, Paraguay a través de la aérea, la INAC les impide cargar combustible, y bueno, queda en Argentina y ahora todo lo que sabemos, creo que es Vichena, le sacó los patabordes a los ciudadanos iraníes, ¿no? Este avión, digo, para contarle a la gente que lo está viendo, porque uno ve las imágenes, saben que la gran mayoría de estas imágenes fueron tomadas cuando aterrizó en Córdoba por aficionados a los aviones, porque por el tema niebla, no puedo aterrizar acá, lo van a aterrizar a Córdoba, que hacía rato que los fanáticos de los aviones que no veían un Jumbo, un 747, entonces toman imágenes y después resulta ser mucho de lo que estás viendo en pantalla, son imágenes que corrieron por redes sociales de gente que filmaba a un 747. Ahora, vos lo ves como un transporte de pasajeros, porque tiene las ventanillas, sin embargo, no es un avión que funcione como transporte de pasajeros, sino que fue reconvertido en algún momento a carga, ¿no? Sí, adentro básicamente está todo pelado, lo que hacen es sacarle los asientos, y ahí es donde cargaron estas 7.000 cajas, eran 223.000 cigarrillos, si no me equivoco, la cifra que cargaron arriba de este avión para llevarlos a Aruba. Algunas de las imágenes que estamos viendo, digamos, hace un momento que se viven las cajas, es la autoridad aérea, como dijera, la Dirección Aeronáutica de Paraguay, que está revisando las cajas con los cigarrillos que se iban a Aruba, en este avión, donde venían 18 personas, en este caso, 11 ciudadanos de Venezuela, del aeropuerto de Maquitía, y 7 de ellos de nacionalidad iraní. Cada dato nuevo que aparece es por lo menos llamativo, ¿no? Al estar frente a un avión de carga, la verdad que esto, reconozco mi desconocimiento, yo no sé si un avión de carga se maneja como un barco de carga, que el que lo paga, el barco va al lugar del mundo que sea, o si tienen rutas, pero en cualquier caso, parece como todo muy enroscado, ¿no, Rodríguez? Cada dato nuevo que aparece es más raro que el anterior. Sí, y oficialmente, digamos, algunas autoridades que intervienen de la justicia nos decían que en verdad se trataba de una especie de entrenamiento de los venezolanos con los ciudadanos iraníes. Igual llama muchísimo la atención que en este entrenamiento, digamos, ya hace un mes, se están cargando cigarrillos en Paraguay y llevándolos a Aruba, esta empresa salvacalera del Este, por la cual se pagaron 755 mil dólares. Te hago la última, Rodríguez, ¿sabe si alguno de estos pasaportes o alguno de estos tripulantes tiene doble nacionalidad o son o venezolanos o iraníes? No, son venezolanos, por lo menos en el acta de vuelo de Hawái que por lo menos la información que tenemos nosotros cuando se le consigna se le pone en los 18 había, por ejemplo, 17 eran hombres, solamente una mujer y a todos, digamos, a los 11 se le puso la B de venezolanos y al costado a los italianos se le puso la B de 10 más allá de las fotos que estamos viendo de cada uno de ellos. Rodríguez, con los últimos datos de este avión curioso que sigue retenido acá en la Argentina y la tripulación sigue aquí en nuestro país.